A usar tus malas Ah, y tú, tía, vas a empezar Púrale, tú, entonces ahí con tus cosas Bueno, para que subieran bien tus videos ¿Quién? ¿Burros? Borroso, sí Cuando es en vivo, no es en vivo, taruga Pero no en todos los celulares sale borroso Lo que pasa es que es la señal Aquí hay tortillas, agarren Ya me puse aquí con el teléfono Ten Regresate Ven, dásela Ahí te la va a dar Ya se fue Estamos con Elsa Nos está ayudando a servir Bájala ya, mocha Chile en rojo Bien sabroso Con la cuchita Cuchita en rojo Mira nomás Mira nomás, ahí agarra tortillas a ti Fíjate si hay de poquitas Agarra uno y ahí les das ¿Faltan mucho? No, no, ya no mal los maestros yo digo ¿Cuántos faltan? ¿Quieres tortilla? ¿Aca quieren? Dame uno ¿Está bueno? ¿El cochito? Mucho ¿No les faltó salita? Ahí va Dame uno Anda Lerza ¿No puedes caminar y hacer? Espérate Pues ¿Quién más falta? ¿No tenés nada? Hola 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 ¿Tienes bolsa? ¿Tienes bolsa? Adale Está parándole para que no se rompa Está par la bolsa Escuche Sabrosísimo ¿Quieres ver a mí comer? Sí Quieres ver cómo mueves al bigote A ver Los cuatro hermanos juntos ¿Verdad? Faltó el padre Ahí viene ¿Qué quiere comer hoy? Está enojado Jiménez Brothers Dice que son Los cuatro le saben a la cuchara ¿Verdad que sí? Le saben a la cuchara los cuatro Pero para comer También También ¿Tú no vas a comer, gotito? Yo ya comí ¿Cuánto? Valentín Vente Se va a acabar el cuchara Se va a acabar el cuchara Para que comas Dale pues Dice ahorita Vente ¿Qué más quiere más? ¿Qué más quiere más? Quiero más que diga Acá hay Harta comida Sinvergüenza piden Y saluden a la cámara Para el YouTube ¿Quién es el pollito de oro? El gallina de oro Acá estamos con los amigos de Chacamerito Guerrero Guerrero ¿Ese es de su banda? No Nomás trae el solo Traemos un changatita y un chilapita ¿O vienen de otros Juareños? ¿Entonces no son de todos de Chacamerito? Sí Es de changata ¿Ya ves? Es de changata Es de changata y es de chilapa ¿Este es de changata y es de changata? ¿Cómo fue que te bañaste? Le pegó a esa no al revés Le quiero echar el bote como bueno Le pegó en el pecho O sea, el espacio ¿Ahora qué horas Valentín? Ahorita ya ¿Vamos, gente? ¿Ya hemos rato? ¿Yo ya? ¿No? ¿Ya? ¿Ya viniste por el recalentado? ¿Ven a ver si está bueno el chile? Ahorita te digo Ahorita que lo pruebe Guti te dice Sírvele al maestro mayor ¿Está pues? Ahora Le doy tortillas ¿Está bueno? Está bueno ¿Está bueno? Acá vente con tus hijos Háganos al lado a su papa Claro, gracias Ahí para que estén todos en familia Si está bueno Dígale pues a Tomasa ¿Quiere saber? ¿Está bueno Tomasa? ¿Hay cuatro hermanos? Todos tienen sangre de la cuchara ¿Tienes la de la cuchara? Pues tú Tú eres el maestro Y jalaron pues al padre Dile Dile que sí, Tomasa, sale Ya te puedes ir Mira, no le diste comida a Tomasa ¿De quién hizo? Don Valentino Sale pues, adiós Te habla